Empezamos la primera vuelta del punto concha haciendo cadenetas Y hacemos un nudo y hacemos el número de cadenetas que queramos Empezamos haciendo un medio punto Y ahora vamos a hacer un grupo de 5 varetas pero nos saltamos 1, 2 cadenetas y hacemos el grupo de 5 varetas en la tercera cadeneta Hacemos 1, 2, 3, 4 y 5 varetas Y vamos a hacer un medio punto saltándonos 2 cadenetas más Así que saltamos esta, esta y aquí nos toca un medio punto Ya tenemos la primera concha formada Y volvemos a hacer otro grupo de 5 varetas Saltándonos de nuevo 2 cadenetas Saltamos esta, nos saltamos esta y aquí vamos a hacer el grupo de 5 varetas 1, 2, 3, 4 y 5 varetas Y hacemos otro medio punto Y nos saltamos 1, 2 puntos Y aquí hacemos el medio punto Ya tenemos 2 conchas terminadas Y hacemos otra concha Que recordemos, nos saltamos 1, 2 cadenetas Y en la tercera hacemos el grupo de 5 varetas 1, 2, 3, 4 y 5 varetas Y hacemos de nuevo un medio punto Y nos saltamos 1, 2 cadenetas Y aquí hacemos el medio punto Y vamos a ir repitiendo hasta llegar al final de la vuelta Nos saltamos 1, 2 cadenetas Y volvemos a hacer otro grupo de 5 varetas Una vez llegamos al final de las cadenetas Nos toca hacer otro grupo de 5 varetas Pero en este caso vamos a hacer solo 3 varetas 1, 2 y 3 varetas Y cortamos el hilo Enganchamos el siguiente color Donde hemos hecho el primer medio punto Enganchamos el siguiente color Y hacemos 2 cadenetas más Que será la primera vareta Y vamos a hacer 2 varetas más En el mismo espacio Tenemos 1 y 2 varetas Y vamos a intentar ir perdiendo el hilo Y vamos a hacer un medio punto En el grupo de las 5 varetas En la tercera Lo siguiente que vamos a hacer Es donde en la vuelta anterior Hemos hecho el medio punto Vamos a hacer el grupo de 5 varetas Una Dos Tres Cuatro Y cinco varetas Y aquí ya tenemos formada La siguiente concha de la vuelta superior Y volvemos a hacer otro medio punto En la tercera vareta Y continuamos con 5 varetas más En el medio punto de la vuelta anterior Una Dos Tres Cuatro Y cinco Y cinco varetas Y volvemos a hacer otro medio punto En la tercera vareta De la vuelta anterior Y así vamos a ir repitiendo Hasta llegar al final De la vuelta Una vez hemos hecho la última concha Hacemos El medio punto En la última vareta De la vuelta anterior Y ya tenemos La segunda vuelta De este punto Terminada Y cortamos El hilo Enganchamos el siguiente color En la tercera cadeneta Que hemos hecho Al inicio Y hacemos Una cadeneta Para fijar El color Y En el espacio Donde hemos hecho El medio punto En la vuelta anterior Hacemos El grupo De las cinco varetas Dos Tres Cuatro Y cinco varetas Y ya tenemos La siguiente concha De la siguiente vuelta Y En la tercera vareta Hacemos Un medio punto Y vamos a ir repitiendo Lo que hemos hecho En las vueltas anteriores Donde hemos hecho El medio punto Hacemos el grupo De cinco varetas Y en la tercera vareta Hacemos El medio punto Llevamos Tres varetas Cuatro Cinco varetas Y aquí Hacemos El medio punto Y tal y como Hacemos En la primera vuelta Al final Hacemos Un grupo De tres varetas Uno Dos Y tres varetas Y cortamos El hilo De esta forma Aquí nos queda Recto Y al principio También nos va quedando Recto Y vamos a ir repitiendo Estas vueltas Hasta tener El ancho que queramos Y el largo Que queramos Recto